Y ahorita nos vamos a ir a una entrevista buenísima con Andrés García. Otra súper exclusiva. Súper exclusiva porque después de que vivimos aún a Andrés García... El monólogo de Pedrito Sola. Muy... ¿Qué? El monólogo de Pedrito Sola. No, adelante, Pite. Es mi último día. Por favor. Se los desmoronó Andrés García. Es la resurrección de Pedrito Sola. Pero hoy... Sí, la resurrección de Pedrito Sola. Y resuc... No, resucitó Andrés. Ah, ¿ya ves? ¿Ya ves? ¿Me quieren...? A unos días de haberse dado casi por muerto, Andrés García está de nuevo en pie y caminando. Así lo encontramos en su casa de Acapulco, donde junto con su ahora inseparable esposa, Margarita López Portillo, habló de la crisis de salud que lo llevó a pensar que estaba en la antesala de la muerte, de la que evidentemente regresó resucitado. Esta es la exclusiva. ¿Yerba mala nunca muere? Yo tuve varios accidentes. Me caí dos veces. Unos golpes muy fuertes. Por descuidado, porque... Porque se me olvidó que tengo más de 80 años ya. Entonces, me puse a hacer movimientos y... Y cosas a una rapidez que ya no debo hacer a mi edad. Se me enredaron las piernas y ahí fui para abajo. Y me di dos caídas muy fuertes. Yo creía que tenía roto algún hueso inclusive. Ahí, en mi afán de no caerme, me agarré del sombrerero, que es de madera y tiene un montón de palos donde se cuelgan los sombreros. Son parte del sombrerero. Y entonces fui a caer ahí y cada palo se me metió por un palo, por un hoyo diferente. Eso fue hace como un mes, tres y medio más o menos. Cuando sufre el accidente Andrés, que se cae en su casa sobre este perchero de sombreros, ¿cómo te habla él para que lo vayas a auxiliar o qué sucede, Margarita? Estábamos enojados y él casi de momento no me habló, sino ya, yo creo que tres días después o algo así, pero ya me dijo, no, me pegué, me golpeé por todos lados y no sé qué, no sé cuánto. Y me mandó, me hicieron llegar las fotos y me alarmé muchísimo. Yo me sentía tan mal que yo creí que me iba a morir, efectivamente. Gracias a Dios, a Margarita se le ocurrió tráeme para acá, porque mi casa es muy bonito, pero es muy grande, muy solo. Y estoy solo ahí, además. Entonces Margarita dijo, no, vente, vente conmigo. Trajo aquí, aquí me ha estado apapachando y se me ha ido pasando. Finalmente ha sido tu ángel de la guarda. Varias veces, varias veces. Y esta fue una más. Una más. Además, Andrés revela que antes de ingresar al hospital, deambuló perdido en las calles de Acapulco por culpa de una pastilla contra el dolor que le suministraron. Me dieron una pastilla extraña, no sé si a propósito o puede, un error, una pastilla perjudicial. Dije, para calmarte, y lo que hizo fue que me volvió como loco. Anduve como dos días por la costera, por todos lados como loco. Y estaba como en una, como te diría yo, como en una especie de pesadilla. Y de repente yo decía, ¿y qué hago aquí? ¿y a dónde voy? Antes no sucedió una tragedia. Sí, porque luego el temperamento me sale. Pero en otra entrega, Andrés responde si acaso ha pensado en el suicidio a raíz de todos los problemas de salud que ha enfrentado últimamente. ¿Llegaste a pensar en quitarte la vida? Para Ventaneando con información de Germán Wink. ¡Qué alegría! ¡Qué buena realidad! ¡Se ve muy bien! ¡Andrés García! ¡Ya sin andadera! ¡Es lo máximo, Andrés García! ¡Lo máximo! Por parte, hace una semana estaba totalmente decaído y deprimido, y ahorita está otra vez... Oye, ahora, lo que sí, otra vez, este tema que vimos con doña Silvia Pinal, de que a lo mejor un medicamento de pronto no les cae muy bien y cambia totalmente el curso. Ah, no, claro, a todos, pero en menos de un mes hemos visto dos ejemplos de medicinas que... Sí, pero la gente mayor es peor. ¡Claro! Y es muy simpático, Andrés García. No, muy simpático, muy agradable. Y sigue, estás muy guapo, don. Y sigue de guapísimo, guapísimo. ¡Qué bárbaro, ¿no? ¡Tipazo! Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! ¡Ventaneando! ¡Ventaneando, ventaneando, 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 desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.